El Hotel Fiesta Americana se encuentra en las hermosas playas de Cozumel, en el estado de Quintana Roo. El hotel alberga una zona de playa privada y un centro de spa. El Hotel Fiesta Americana Cozumel se encuentra a 21 kilómetros de Playa del Carmen. Este complejo ofrece vistas al mar e incluye un bar y una alberca exterior abierta todo el año. Algunas habitaciones tienen zona de estar y todas incluyen televisión de pantalla plana y un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El hotel cuenta con recepción abierta a las 24 horas y una tienda de regalos. En el hotel también hay instalaciones para practicar deportes acuáticos y un servicio de alquiler de coches. El Hotel Fiesta Americana Cozumel se encuentra a 45 kilómetros de Puerto Morelos, a 35 kilómetros de Acumal y a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cozumel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel podrás encontrar alberca al aire libre, habitaciones sin humo, spa y centro de bienestar, gimnasio, 8 restaurantes, servicio de habitaciones, habitaciones, habitaciones familiares, bar y un desayuno muy bueno todos los días. Las playas cercanas al hotel que te recomendamos visitar son Playa Santa María, Playa Colloc, Playa Caletitas y Playa Costa del Sol. En resumen, el Hotel Fiesta Americana Cozumel es un hotel de 5 estrellas que destaca por la amabilidad y atención de todo su personal, sus limpias instalaciones y la deliciosa comida que aquí podrás disfrutar. Los precios por dos noches en el Hotel Fiesta Americana Cozumel van desde los 12 mil pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.